Oh, Dios, que hagan el cielo. Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Fiesta de Santiago Apóstol Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Igno Vosotros, que escuchasteis la llamada de viva voz que Cristo os dirigía, abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que Él nos envía. Vosotros, que invitados al banquete, gustasteis el sabor del nuevo vino, llenad el vaso del amor que ofrece al sediento de Dios en su camino. Vosotros, que tuvisteis tan gran suerte, de verle dar a muertos nueva vida, no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida. Vosotros, que lo visteis ya glorioso, hecho Señor de gloria sempiterna, haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. Salmo 62 Antífona Caminando Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, y los llamó. Oh Dios, Tú eres mi Dios por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Caminando Jesús, vio a Santiago, y a Juan, hijos de Cebedeo, y los llamó. Cántico de Daniel Antífona Ellos, dejando al momento las redes y a su padre, los siguieron. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejércitos del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcemoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Ellos, dejando al momento las redes y a su Padre, lo siguieron. Salmo 149 Antífona Cierto que beberán el cáliz que yo he de beber, y que recibirán el bautismo que yo he de recibir. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cierto que beberán el cáliz que yo he de beber, y que recibirán el bautismo que yo he de recibir. Lectura breve. Efesios capítulo 2. Por él también ustedes se van integrando en la construcción. Para ser morada de Dios por el Espíritu. Responsorio breve. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Cántico evangélico. Antífona. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un alto monte, y se transfiguró en su presencia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un alto monte, y se transfiguró en su presencia. Preces Demos gracias a nuestro Padre, que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo, El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad, y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado a tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por la predicación del Evangelio, fortalece a tu iglesia con el testimonio de su martirio, y confórtala con su valiosa protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.